Estamos con Pablo Soracio, que fue presidente de la Asociación Rural de Pergamino hasta marzo del 2015 y fue un ferviente impulsor de estos ateneos, de esta participación de los jóvenes en las discusiones de las actividades y la política agropecuaria. ¿Qué tal Pablo? Hola, ¿qué tal? La verdad que es una alegría, un orgullo, un fin de semana largo como este donde mucha gente está pensando a lo mejor en ir a disfrutar a algún lado o de vacaciones o el tiempo libre. Estos chicos están acá trabajando en talleres desde las 9 de la mañana y tienen hoy mañana todo el día de trabajo. Así que, claro, sí que es un orgullo poder haber empezado en Pergamino el Ateneo y hoy ver que estos mismos chicos que iniciaron en el 2011 conmigo, hoy sean los segundos organizadores del Ateneo Carvap en la Argentina. Los Ateneos, gracias a Dios, hoy están formados en su gran mayoría por chicos que, aunque la gente no crea, no pertenecen al sector agropecuario, sino que sienten algún tipo de simpatía sobre el sector, pero más que nada es el compromiso de trabajar en una sociedad. Nosotros, nuestro mayor anhelo es que en algún momento se empiecen a formar jóvenes que realmente se comprometan en el lugar donde viven, que dejen de ser individuos dentro de una sociedad y pasen a ser directamente personas comprometidas. Yo lo he dicho durante mi gestión, veo con dolor clubes, lugares culturales, que se hicieron hace muchísimos años y hoy no lo pudimos mantener, y creo que fue por una falta neta de participación de una generación que no participó, se hizo individualista, trató de meterse solamente en sus asuntos y se olvidó de que estas ciudades donde uno vive, estos pueblos donde uno vive, dependen de las instituciones, que no es lo mismo una ciudad que tenga un club de fútbol que no lo tenga, porque el club es contención, no es lo mismo una ciudad que tenga un teatro que que no lo tenga. Es el compromiso en pensar de que somos un país que es agroexportador, que los pueblos del interior viven básicamente de la agricultura y que de alguna forma hay que ayudar. No hay que ser ingeniero agrónomo, no hay que ser veterinario, no hay que ser ingeniero en producción de alimentos, se puede ser arquitecto y apoyar al crecimiento de un país dando lo que uno puede para el sector donde uno vive.